¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo consiguiendo un platino Esta vez, ese platino de Dragon Ball Xenoverse 2 Es un juego que salió hace dos años y medio, por lo menos, creo que fue como en octubre o así de 2016 Estamos en abril de 2019 cuando estoy grabando esto Eh, sí, sé que hace ya un tiempo de que salió este juego Pero bueno, tenía el platino pendiente y bueno, pues en los últimos tiempos pues he estado dándole caña Y bueno, pues lo tenemos, me he sacado el platino, vaya Me queda un trofeo por conseguir y es el de conseguir todas las habilidades despertadas de las razas, ¿vale? Solo me queda la raza de Monstruo Buu y es la habilidad despertada que vamos a conseguir hoy Que la verdad es que no tengo ni idea de qué habilidad despertada vamos a conseguir con el Monstruo Buu La verdad es que no tengo ni idea, es que ni lo he mirado, ni lo he visto nunca desde que salió el juego, la verdad Porque yo tiré del Saiyan y después sí que es verdad que utilicé también uno de la raza de Freezer Pero poco más, la verdad Eh, y bueno, pues he preparado, he sacado todas las misorias secundarias Eh, que son los trofeos, he sacado todos, eh, todas las habilidades despertadas Que me parece uno de los trofeos más difíciles Y hoy vamos a terminar con esto También quería proponernos desde aquí que si queréis que, si queréis ver Xeroverse 2 en el canal, ¿vale? Tengo los DLC, eh, los extra pack, los tengo ahí pendientes, los podría comprar y subiros la historia extra que tiene eso Si queréis que suba eso, déjamelo en comentarios y puede ser que me lo piense, ¿vale? Puede ser que me compre los extra pack con más historia, ¿vale? Y si queréis también que termine la historia del coliseo de héroes Porque empecé a jugarlo, lo dejé ahí a medias Y bueno, pues he estado dándole algo de caña últimamente Y creo que ya tengo nivel como para continuar la historia correctamente Así que si queréis que continúe la historia del coliseo de héroes Y que suba también la historia extra De los extra pack, esto que habéis sacado últimos Pues dejádmelo en comentarios Y lo tendréis, lo tendréis si veo apoyo y si veo que me lo pedís en comentarios Vamos a hablar aquí con el monstruo Bu Eh, tienes un poder extraño en tu interior, ¿verdad? Bu conoce ese poder, le resulta familiar Es el mismo poder que Bu tuvo hace mucho tiempo ¿Cómo? ¿Que quieres usar ese poder? ¿Quieres ser como mini Bu? Pero si mini Bu era muy feo Pero como has ayudado a Bu a crear su familia, Bu te ayudará Bu traerá a otros para ayudar Trabajaremos juntos para hacerte grande y fuerte Ah, pero si no sale bien puede que tu corazón desaparezca Joder ¿Quieres intentarlo de todas formas? Vale, derrota a los Bu Vale, pues hay que derrotar a los Bu ¿Me voy a convertir en mini Bu? ¿En pequeño Bu? Bueno, pequeño Bu Yo sería pequeño espectre Bueno, sí, sí Bueno, sí Se podría decir que sí Se podría decir que sí Mi personaje se llama Majin Spectre Claro, como Majin Bu Pero con espectre, ¿no? Sí Sí Despertar del monstruo Derrota a los Bu Vale, ¿están Trunks y Goten para echarme una mano o qué? Sí Vale Pues bien No recuerdo los combos de este personaje Porque la verdad es que me faltaba este trofeo Y el de combate eterno El de conseguir 7 victorias en combate eterno Y como ese trofeo lo iba a bustear con un colega Pues Como que llevaba 2 semanas Con esto preparado, ¿sabes? Simplemente esperando A sacar el trofeo online Y a dejarme este para Preparado para esto, ¿no? Purificación A ver Tengo ahí la habilidad desprezada Necesito ki No sé cuánto ki necesito Supongo que 5 barras de ki Vale, tengo ya 5 ¿No? Aquí explotó A ver, voy a cargar No, no la tengo desbloqueada Igual es que todavía no puedo, ¿eh? Voy a tirarle a uno supernova aquí a ese Ehh Eres bastante fuerte Sí, sí, sí Sí, está muy bien, pero No la tengo desbloqueada No sé si es que me hace falta más ki O que la tengo que usar ahora La habilidad despertada de monstruo Purificación cambia el número de acciones Incluidos los ataques especiales Y proporciona nuevas habilidades retorcidas Para desconcertar a los enemigos Mientras uses purificación Tu resistencia se reducirá Y la habilidad se terminará Una vez te quedes sin resistencia A continuación entrarás en estado de rotura de guardia Ojo Sí, sí, vaya Nos compartimos en En lo que es el pequeño U, ¿no? Acciones durante purificación Carga o un cuadrado Para convertirte en bola Y realizar una carga sobre el enemigo Muevete usando L Un momento Si impactas contra él Romperás su guardia Pulsa triángulo para acercarte al rival Pulsa otra vez y cambiarás de trayectoria Las ráfagas ki con círculos Se reemplazan por una patada cargable Dirigida al rival La guardia se reemplaza por una habilidad especial Que te permite ludir ataques Mientras dure purificación Los impulsos de carga Derribarán a los enemigos al tocarlos Además al mantener pulsado Cuadrado triángulo Durante un sprint Se gastará aquí Para realizar un poderoso ataque sprint ¿Vale? Vamos a activarlo ¡Hostias! ¡Cómo gola! Somos pequeño U, pero negro Vale, acabo de hacer este ataque sin querer Sí, ha sido sin querer Mirad cómo vamos, tío Voy haciendo una bola Voy como haciendo una bola Hostia, pues la verdad es que me Mola más este pequeño, tío Me mola más este pequeño, tío Oye, pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal Y tenemos nuevas habilidades, tío ¿Qué tenemos? Supongo que tenemos las habilidades De monstruo U, ¿no? Supongo que sí Oye, ¿por qué le quito tan poco? Se está cubriendo, ¿no? Está con la cobertura ahí a tope Oye, pues me mola bastante, tío Me mola bastante esto de la purificación, ¿eh? Vale, voy a tener que matarlo otra vez ¿En serio? Vale, se ha dividido Se ha dividido en tres Por cierto, Trunks ha caído Si Trunks estuviese aquí Se escucha cuando Cuando suelto el golpe Eh, para hacer el derribo Se escucha como si Como si estuviese Soltando aire Ojo Vale, cae uno Ha caído uno de los tres Vale, vamos a reventar a este A ver Si le doy al triángulo Me he enganchado, me he enganchado A ver Si le doy al triángulo Decía que me acercaba Sí, 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 sí Encanto que me acerco Vamos, que me lanzo por el enemigo Vale, vale, vale Mola bastante, ¿eh? Mira, soy de la misma satura Que los buques pequeños estos Vale, pues Oye, mola bastante, tío La habilidad despertada esta No sabía cuál era, la verdad Eh, la verdad es que el tema de las habilidades despertadas Mola bastante, tío Pero a mí me hace falta ya un Xenoverse 3, tío Me hace falta un Xenoverse 3, tío Están quemando mucho este No paran de sacar contenido para este Para este juego Eh, pero es que este juego tiene dos años y medio, tío Eh No sé Yo creo que Yo creo que es necesario ya un Xenoverse 3, ¿no? El año pasado salió FighterZ Este año parece que va a salir Dragon Ball Project Z O algo así O Project X O algo así, creo que se llamaba Eh Habrá que ver en qué consiste ese juego, la verdad Tengo curiosidad Tengo curiosidad por saberlo Me va a romper la resistencia, ¿verdad? Vale, es que con esta forma no cargo resistencia Cosa que no me gusta nada Evidentemente A ver, vamos a tirar una bola Me vas a estar esquivando todas Estas más grandes ¿Esta me la esquivas también? Sí Bueno, pues nada Pues vamos a meterle así Los combos básicos, tío ¿Verdad que básico? Bueno, uno menos Nos queda el El bug grande El bug grande Que no sé de dónde ha salido, la verdad Eh, Goten está por ahí, tío Goten está ahí O Goten ha caído ya también No lo sé, pero le vamos a tirar esto O no O no Porque me ha roto la guardia Y hemos vuelto a ser bugordo Pues Volvemos a ser bugordo Está muy bien esto Estaría bien cargar la resistencia Sí, eso sí que estaría bien Y estaría bien que Goten apareciese ¿No te vas a aparecer? Eh, puede que estéis escuchando un taladro Sí, es posible Es posible, no hay otro momento para usar el taladro No, no hay otro momento Eh... Vale, vamos a meterte una supernova cooler A ver si le damos Como no le demos, vale Menos mal que le he dado Porque si no le he llegado a dar Si no le he llegado a dar Se le podría haber complicado bastante esta mierda, eh Hostia, me he equivocado Me he equivocado, no Es que no No sabía que Que habilidades tenía puestas Vale, aquí le vamos a activar Vale, menos mal que le hemos roto Porque si no me iba a dar fuerte Y con esto Ganamos el combate Ganamos el combate ¿En serio? Hay que reventarlo con la Con la Hay que reventarlo con la habilidad despertada Que no sé cuánto ki necesita No sé, pero No sé, pero Eh... Es bastante molesto que tenga que tener la habilidad La verdad Porque si no la habría reventado ya Venga Venga, ya me ha convertido, tío Pero me he transformado o no No me he transformado Porque me he convertido en caramelo, tío ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Venga, transformate ya, tío Venga, 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 venga Venga, inútil Si solo le faltaba un golpe, tío Vale, pues con esto En principio conseguimos La habilidad despertada de esta raza Que es purificación Que la verdad es que mola bastante Me la esperaba La verdad es que no sé No sabía qué esperar Quizá un super bug Más que un pequeño bug, la verdad Pero ya está Por aquí Caracol Bueno, caracol No sé si es caracol o sigue Y ahí lo tenemos Trofeo ganado Adiós, Xenoverse Tenemos ahí el trofeo platino De este Dragon Ball Xenoverse 2 Eh... Un trofeo platino, la verdad Eh... Trabajado Vale Más que nada, trabajado Eh... No es un platino Difícil Pero es un platino Que hay que trabajarse Vale, tiene su tiempo Vamos a hablar un poco De ese platino El juego es... El juego es la hostia Vale, el juego es la hostia Tenéis el walkthrough Por ahí, por el canal Tenéis... Tenéis también una parte Del walkthrough Del coliseo de héroes Que eso sí que lo tengo Sin terminar Pero sí que tenéis El walkthrough completo Del juego Y tenéis los DLC Y todo eso Veis aquí Octubre de 2016 Estamos hablando De cuando empecé el juego Y me he sacado el platino 6 de abril de 2019 Increíble Pero bueno, lo que digo El trofeo platino No es difícil Pero sí que es trabajado Sí que es trabajado Vale Evidentemente hay que pasarse La historia Hay que pasarse Los finales alternativos Que tiene la historia Eh... Hay que hacer las pruebas De progreso Que esto bueno Pues con los maestros Y eso Si vas a completar Los maestros Es algo que tienes que hacer Sí o sí Eh... Después hay que... Bueno Invocar a Senron Esto es algo realmente sencillo Desbloquear todos los personajes Esto sí es algo que... Bueno No es complicado Es trabajado Es trabajado Tienes que conseguir Las bolas de dragón Cuatro veces Eh... Y pedir cuatro personajes Jugables diferentes ¿No? Es un trofeo Más largo Que otra cosa realmente Tienes que conseguir Esos cuatro personajes Con Senron ¿Vale? Con las bolas de dragón Y el resto de personajes Los vas a conseguir Haciendo todas las misiones secundarias Y completando la historia principal Que... Completar las... Misiones secundarias Es otro trofeo Así que... Si quieres sacarte el platino Esto lo vas a tener que tener Eh... Sí o sí ¿No? Los personajes de las misiones secundarias Los vas a tener sí o sí Después tenemos Ganar siete vistas en línea ¿Veis? Este es uno que me he sacado recientemente Me he sacado ayer Ayer precisamente Eh... Siete vistas en combate eterno Lo hice con un colega Dejándose ¿Vale? Os podéis meter en una partida privada Y hacerlo Después tenemos Completar el cincuenta por ciento De las misiones secundarias Completar el cien por cien De las misiones secundarias Completar también Todas las misiones de aspecto Que esto Eh... Sí que es un poco más complicado Las misiones de aspecto Son complicadas Pero... Hay tutoriales por ahí Por internet ¿Vale? De cómo hacerlo más fácil Y... Realmente A mí me estaba costando mucho Hasta que vi ese tutorial Vi una forma Eh... Mejor de hacerlo Y... Y la verdad es que Me resultó bastante más sencillo Y es con el potencial desatado Vaya Es con la... Con el potencial desatado Y tirando el... El disco destructor doble De Krilin Que haces todas las misiones de aspecto Bastante fácil La verdad Tirando todo el rato Ahí la... La ulti Después tenemos Eh... Cosas de las fallas temporales ¿Vale? Aquí de las fallas temporales De Buu Eh... De hacer que un monstruo cambie Que nazca Tenemos aquí lo de... Del ejército de Freezer también ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de las Kukuban Que eran bastante interesantes Tenemos aquí la falla temporal de la tierra Con Satán y con los grandes Ayaman Aquí tenemos el de... Por aquí Caracol Por aquí Caracol Mira, pues pensaba que tenía otro nombre No, no Es que es así Es que es con los puntos ¿Vale? Pensaba que es que no cabía el nombre No, no Por aquí Caracol Se llama el trofeo Sin más Que es el de desbloquear Todas las habilidades expectadas De cada raza Que esto Eso que acabamos de hacer Tenemos conseguir la mitad De todas las habilidades No te piden todas las habilidades Te piden la mitad De todo el equipo Te piden la mitad De todos los apodos Eh... Todas las misiones de desafío Las misiones de desafío Ahora mismo no tengo claro Lo que son Pero... Pero te las piden Te las piden Tenemos esto de liberar A todos los aliados Bajo control mental Que esto Eh... Se hace en las misiones experto También repeler con éxito Una super ráfaga Aquí también Con las misiones experto Completar 10 sesiones De entrenamiento De Krilin y de Yamcha Esto, bueno Mientras estáis por Conton City Pues van llegándote Van llegándote avisos De que hay Entrenamientos de Krilin Y de Yamcha Tenemos Eh... Pues no sé Qué más tenemos Eh... Llegar a nivel 80 Y completar todas las lecciones Instructor Esto sí, bueno Pues también Tiene su trabajo Aunque esto Sí que lo saqué Hace bastante tiempo ¿No? Y es completar Pues todas las misiones De los maestros Sin más Con esto Eh... Pues decimos adiós A Xenovers ¿No? Como bien dice el trofeo platino Adiós Xenovers O no O no, vale Depende de vosotros Si vosotros queréis Que yo suba más contenido De Xenovers Si queréis que suba Los extra pack Con sus historias Con sus personajes Y queréis que suba El coliseo de héroes Dejádmelo en comentarios Y lo tendréis Por aquí Por el canal En un futuro Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha sido Podéis dejar un like Y nos vemos A la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Echarte a llorar Echarte a llorar Echarte a llorar